Para todos ustedes, para que lo disfruten en esta tarde Así que, saluditos a todas las parejas que nos han visto en la pinta de Valle, vamos Tengo una banda domingera que toca todos los días Con una tuba grandota, su batería de lata El perro que me ve la cola, el niño con su bizcocho El niño vende galletas, su batería de voto Tengo una banda domingera que toca todos los días Con una tuba grandota, su batería de lata El perro que me ve la cola, el niño con su bizcocho El niño vende galletas, su batería de voto Y los domingos se va para la fiesta Cuando los domingos se empieza a tocar Y yo tirándome, hay mucho rollo Que me voy a cuidar, a la muerte sin palera Tengo una banda domingera que toca todos los días Con una tuba grandota, su batería de lata Tengo una banda domingera que toca todos los días Con una tuba grandota, su batería de lata El perro que me ve la cola, el niño con su bizcocho El niño vende galletas, su batería de voto Y los domingos se va para la fiesta Cuando los domingos se empieza a tocar Y yo tirándome, hay mucho rollo Que me voy a cuidar, a la muerte sin palera Tengo una banda domingera que toca todos los días Con una tuba grandota, su batería de lata Y eso por supuesto que seguimos con la música por acá Ahí estamos agarrando ambiente y agarrando calorcito En esta área de la tarde por supuesto Recuerden que somos los alegres del cedro Venimos de Comaytepeque, Nueva Santa Rosa Por ahí salón a todas las chicas de este bello lugar por supuesto Bueno, creo que sí, por supuesto Seguimos enviando salud especiales a los amigos de la agrupación Invasión al Límite, por supuesto Grandes amigos de Ayarsa Santa Rosa Gracias por estar ahí juntos por acá Así que salud especiales para ustedes Y para toda la gente en línea que nos acompaña, por supuesto Seguimos, ¿cómo dice? ¡Sí! Vamos a bailar a los que es el perro Que toda la gente en línea que nos acompaña Fue bonito con esa canción Me borrimos entre el corazón Esa manera de raza moral Y más de Santiago la gente me está Con mucho de México, con mucho mozo Vamos a bailar a los que es el perro Y vamos a bailar a los que es el perro Que toda la gente brinca de emoción Fue bonito con esa canción Me borrimos entre el corazón Esa manera de raza moral Y más de Santiago la gente me está Con mucho mozo Vamos a bailar a los que es el perro ¡Vamos a bailar! Pocito perro, ron, ron, ron Pocito ilusión, son, son Pocito perro, ron, ron Pocito ilusión, son, son Pocito perro, ron, ron, ron Pocito ilusión, son, son Pocito perro, ron, ron, ron Pocito ilusión, son, son Cómo se baila, compadre ¡Súbele! 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 Vamos a bailar a lo que es a perrón Toda la gente brinca de emoción Muy bonita con esta canción Que toda la gente brinca de emoción Muy bonita con esta canción Muy bonita con esta canción Muy bonita con esta canción Que yo no tengo su maravilla Más de Santiago le ha estado en el final Más de México me ha hecho más el Más a bailar a lo que es a perrón ¡Va a veces! Pasito perrón, ron, ron Pasito relación, son, son 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 ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Ay, no la quiero yo! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Así me gusta a mí! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Yo no la quiero yo! ¡Ay, no! ¡Así me gusta a mí! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Así me gusta a mí! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Yo no la quiero yo! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Así me gusta a mí! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Yo no la quiero yo! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Así me gusta a mí! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Así me gusta a mí! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Yo no la quiero yo! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Así me gusta a mí! Tuve lo bonito compadre Y bueno claro que si por supuesto Seguimos saliendo saludos a toda la gente Linda de por acá de Durandito, Jalapa A toda la gente que nos visita de por ahí de la lagonesa A los amigos de El Roblar Algunos amigos que andan por acá Así que saludos especiales para todos ustedes Así que ahí seguimos compadre En algo bonito Para que usted siga bailando, disfrutando de esta tarde Super maravillosa por supuesto Seguimos Seguimos enviando saludos especiales A Reproducciones Burrión Hoy por estar celebrando 12 años de aniversario Gracias por la invitación Gracias a los amigos de la agrupación Invasión al límite Y a Yarza Santa Rosa Por estar juntos aquí celebrando este día bonito Así que seguimos compadre ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irse! Hoy no me le quedé estaba Hoy no me le quedé estaba No me le quedé estaba Oigan esto que pasó ¿Qué pasó primo? Hoy te estaba tan lleno Hoy te estaba tan lleno Hoy te estaba tan lleno Señores que apretasó La cosa estaba animada La cosa estaba animada La cosa estaba animada Pero vino el apagón Al que deja de todo oscura Al que deja de todo oscura Al que deja de todo oscura Y luego el agarrón Juanita, grita Me agarran las nachas Y como de ella Teresa con las espaldas Grita, grita o desesperada Por favor déjame mis nachas A los tres le calaron Con oquillas y gritón A los tres le callaron La poquita del tecón A los tres le calaron Con oquillas y gritón Quien se quedó atrevido Que fue el tío de los picón ¡Hey! Y puros alegres del cero ¡Oiga bonito! ¡Hey! El apagón ¡Ay, ay, ay, el apagón! Y luego, luego, ay, ay, el agarrón El apagón, ay, ay, el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón ¡Hey! Hoy no me le quede yo estaba Hoy no me le quede yo estaba Hoy no me le quede yo estaba Oigan esto que paso ¿Y qué paso compadre? Hoy no estaba tan lleno Hoy no estaba tan lleno Hoy no estaba tan lleno Se me hacía apretar el sol Hoy no estaba animada Hoy no estaba animada Hoy no estaba animada Pero vino el agarrón Al quedarte oscura Al quedarte oscura Al quedarte oscura Vino luego el lagarrón ¡Ey! Juanita gritaba Me agarran mis nachas Y como doña Teresa quedas tus faltas Gritaba Gritaba desesperada Por favor Tenga mis nachas A los tres le calaron Uno quise y gritó A los tres le apoyaron La poquita del tacón A los tres le calaron Uno quise y gritó ¿Quién fue ser un atrevido? ¿Quién fue el que me lo picó? ¡Ey! ¡Ey! Música El apagón, ay, ay, el apagón Luego, luego, ay, ay, el agarrón El apagón, ay, ay, el apagón Luego, luego, ay, ay, el agarrón Ahí seguimos, seguimos, seguimos Por supuesto con lo mejor de la música En esta tarde, por supuesto Una tarde maravillosa Una tarde súper especial para... Súbalo bonito, compadre Súbalo rico Me la pusieron difícil Para yo casarme con ella Me la pusieron difícil Para yo vivir con ella Y sabía que era una ilusión Que sufría por ella Que sufría por ella Que andaba sola en la calle Machistándote, machistándote Y yo vivía sufriendo Porque la quería a ella Y yo vivía sufriendo Porque la quería a ella Tenía miedo que sus padres Me alejaran de ella Me alejaran de ella Tenía miedo que sus padres Me alejaran de ella Me alejaran de ella Y le voy a demostrar Que soy un macho de hombre Y le voy a demostrar Que soy un macho de hombre La voy a hacer feliz 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 Y yo vivía sufriendo, porque la quería de ella Y yo vivía sufriendo, porque la quería de ella Tenía miedo que sus padres me alejaran de ella, me alejaran de ella Y le voy a mostrar que soy un macho de hombre Y le voy a rezar que soy un macho de hombre La voy a hacer feliz, la voy a hacer feliz, la voy a hacer feliz La voy a hacer feliz, la voy a hacer feliz, la voy a hacer feliz Ahí seguimos, 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 por supuesto con lo mejor de la música En esta tarde bonita, invitándolos, están sentaditos, que se echen su bailadita Salucitas, los están echando su cervecita también, compadre Eso, así que, ahí continuamos con más... Tintín, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día en que te perdí Esa es la noche que te conocí Estas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño Pero me respeto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Todavía a mí, aporte de tu amor Oh, darling Querida, te quiero ¿Cómo dice? Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerda el día que te perdí De la sola noche que te conocí Hasta si me quedé sin mi cabeza No es como si fuera un videoclip En mi noche yo te sueño Pero me respeto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría vivir por tener tu amor Oh darling Querida te quiero Oh darling